Mira, en el país dirás y no volverás, una tarde de verano, había unos niños jugando en un descargado a la pelota tranquilamente. Se lo estaban pasando muy bien, hasta que Clara tira la pelota muy fuerte y va a parar muy lejos. Clara decidirá buscarla, cuando de repente aparece una bruja si se la lleva volando con su escoba. Martín y Lenny se quedan atoritos. ¡Oh, que Clara se va volando! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos? ¡Socorro, amigos, a ayudarme! ¡Mar, ¿qué hacemos? ¡Vamos a charlarla! ¡Venga, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca la encontraré! Martín y Lenny salieron corriendo por el marqueta hacia ellas, sin perderlas de vista, hasta encontrar la guarida de la bruja. Clara no paraba de gritar porque estaba muy asustada. ¡Ah, socorro, amigos, a ayudarme! Martín y Lenny se acercaron a la guarida sigilosamente y por la ventana le dijeron que él hiciera ruido, para no despertar a la bruja. ¡No grite! ¡Calla! ¡Te vamos a salvar! ¡Ahí, de acuerdo, pero dados prisa! Intentaron abrir la puerta y se sorprende al ver que la bruja se la dejara abierta. ¡Corre, corre! ¡La bruja quiere cocinarme! ¡Esperad, esperad! ¡Me vamos a tirar las copas! ¡No se puede llevar a niños más volando! ¡Corre, corre! ¡Que no tenemos tiempo! ¡Yo mientras ayudo a Clara a desatarse! ¡Pastidíete, bruja, por hacer daño a nuestra amiga! ¡Niños, niños! ¿Qué habéis hecho con mi escoba? ¡Tenemos partido por la mitad para que no te ayudes a ningún niño más! Los tres amigos salieron corriendo de la guarida muy contentos. Al día siguiente volvieron al escapado como si no hubiera pasado nada. De pronto apareció la bruja y los tres amigos venían asustados. ¡Ah! La bruja a los cartilices les dijo... Lo siento, niños. No volveré a hacerlo nunca más. He aprendido la lección. Os pido perdón. Me llamo Belinda. ¡Vale, vale! Te perdonamos. Moraleja, no hay que hacer maldad. Si feliz quiero ser... ¡La naranja madre! Jenny, bruja, niña llena. ¡La naranja de la naranja! ¡Va! ¡Niño, va! ¡Va! ¡Va! ¡Vocaliza, vocaliza!